Bien chicos, vamos a hablar sobre la vena porta y la vena cava inferior Estas son venas bastante importantes en las cuales van a drenar principalmente a contenidos que se encuentran en la parte de la cavidad abdominal Y después veremos que también de la vena cava inferior algunos venas que son extra abdominales Primeramente vamos a hablar sobre la vena porta y después vamos a ver sobre la vena cava inferior Como ustedes saben, la vena porta, su principal función sería drenar toda la parte del sistema digestivo Es decir, la parte inferior del esófago, la parte del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso ¿Ya? ¿Qué va a hacer esto? Va a llevar principalmente... Un rato chicos, me están llamando por teléfono Hola 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 Bueno, continuamos Bien, le estaba hablando sobre la vena porta La vena porta, lo que caracteriza principalmente a un sistema porta Ya que esto seguramente lo habrán visto por histología Verán que hay dos sistemas porta Hay un porta venoso Y hay un porta arterial ¿Ya? El arterial lo van a ver en su tercer parcial El sistema porta arterial Que es en la parte El sistema porta Que conecta el hipotálamo Con la hipófisis ¿Ya? Eso lo van a ver más adelante Pero ahorita el que estamos llevando es el venoso ¿Ya? El venoso Se va a encargar Es el conocido como el hepático ¿Ya? O abdominal ¿Por qué? Porque este se encuentra obviamente Aparte en la parte abdominal Y se encarga principalmente De llevar la sangre del intestino O sea, del todo sistema digestivo Hacia el hígado Para que ahí sea metabolizado ¿Ya? Para que ya sea algún tipo Si nosotros vamos a consumir Algún tipo de fármaco O alimento Como ustedes saben El hígado es una fábrica ¿Ya? Ello lo va a convertir El medicamento Lo va a convertir En una sustancia hidrosoluble Para poder ser excretado Mediante la orina O los propios alimentos La glucosa Las proteínas Y todas esas cosas ¿Ya? Para liberar sus diversos componentes Bien El sistema porta Está formado Se forma Ah, sí, sí Verdad que está hablando de esto ¿Cómo se forma un sistema porta? Lo pueden ver aquí Su constitución Está constituido por un Capilar Tronco Capilar Ya es lo que siempre le he comentado Lo que caracteriza principalmente A un sistema porta Significa que son Capilares ¿Lo pueden ver esto? Son capilares Son estructuras bastante pequeñas Van a formar Van a formar un tronco Bastante grueso Y otra vez se va A capilarizar ¿Ya chicos? Es muy diferente Porque ustedes normalmente Saben que las venas Son capilares Y van formando troncos Cada vez más grandes ¿Ya? Troncos cada vez más grandes Se unen con otras venas Y forman troncos Cada vez más grandes Muy diferente a las arterias Que como ustedes saben La arteria Es de la grande De la aorta Y después la aorta Va dando sus ramitas Y se hacen cada vez Más pequeños Hasta que se capilariza ¿Ya? Entonces Una arteria Va de lo grande Hasta lo más chico Y una vena Va de lo más chico A lo más grande ¿Ya? Hasta formar las venas Cava superior Inferior Que vayan hacia Parte del corazón ¿Ya? Pero en cambio Estas venas porta Son capilares Es decir Chiquito Grande Chiquito ¿Ya? Es lo que caracteriza Un sistema porta ¿Alguien me podría decir Qué caracteriza Un sistema porta Chicos? Chicos Primeramente Va a comenzar Con Estructuras Chicas O grandes Chicas Bien Capilar Tronco capilar Chica Y después Va a haber un tronco Que es grande Y otra vez Se va a volver En chiquito ¿Ya? Muy diferente A lo que normalmente Es la estructura De las venas ¿Ya? Que son chiquitas Y se van haciendo Más grandes ¿Ya? Muy diferente En este sistema portal Es capilar Tronco Capilar ¿Ya? No se olviden chicos Es lo que caracteriza Principalmente Este sistema ¿Ya? Bien Una vez que ya sabemos Que es un sistema porta Y de que se diferencia De las venas O de las arterias ¿Ya? Vamos a ver Que este está formado Por tres grandes venas ¿Ya? Por la vena ¿Lo pueden ver esto? Esta vena Vena mesaraica O conocida como Mesentérica Superior ¿Ya? Por esta vena Que viene del vaso Conocida como Vena esplénica Y esta vena Que viene De la parte Del intestino grueso Conocida como La mesentérica Inferior O mesaraica Menor ¿Ya? Esta esplénica Y esta mesentérica Inferior Se van a unir Más o menos A unos dos centímetros Más o menos De donde Se va a Formar la puerta Y van a formar Este tronquito ¿Ya? ¿Lo pueden ver aquí Chicos El tronco Este tronquito Se va a llamar Tronco Esplénico Mesaraico ¿Ya? Tronco Esplénico Mesaraico O también Conocido como Esplénico Mesentérico ¿Ya? Este tronco Esplénico Mesaraico Se va a juntar Con la Mesentérica Superior Más o menos A la altura De la L2 De la segunda Vértebra Lumbar Es decir Posterior A la cabeza Del páncreas Para formar Esta vena ¿Ya? Esta es la vena Porta ¿Ya? O conocido Como el tronco El tronco Portal ¿Ya? Este tronco Portal Después van a ver Que mide entre unos 8 o unos 10 centímetros Y este va a Desembocar Principalmente En dos En el Hígado ¿Ya? Si vamos a ver Cada uno de ellos Más o menos Esto es como Una síntesis Para que puedan Entenderlo ¿Ya? Bien Vamos a ver Cada uno de ellos Primeramente Vamos a ver Mesentérica Superior Pueden ver Aquí El mesentérico Superior Lo voy a dibujar Aquí en la Vena mesentérica Superior En la cual Obviamente Tiene o está Una parte Convexa Y una parte Cóncava En la parte Convexa Va a estar Recibiendo A las venas Del intestino Delgado Y en su Parte Cóncava Va a estar Recibiendo A la parte Del intestino Grueso ¿Ya? Lo pueden ver El intestino Grueso La parte Del ciego La parte Del colon Ascendente Y la mitad Del colon Transverso ¿Vale? Va a estar Recibiendo Obviamente Como ustedes Saben Así va Desde lo más Pequeño Van a formar Arco Hasta Desembocar Aquí Van a ser Homólogas A las arterias ¿Ya? Obviamente Esta sería La vena Hileocólica Esta sería La vena Cólica Derecha ¿Ya? Y también puede haber Una vena cólica Media ¿Ya? Van a ver Y estas son Las venas ¿Ya? Venas ileales Y venas Yeyunales ¿Ya? Y todo esto Va a desembocar En la mesentérica Superior ¿Alguna duda Chicos Que haya habido Hasta ahora? ¿Algo? Vamos a hablar De la mesentérica Inferior Ya lo pueden ver Aquí chicos Ya está la mesentérica Superior Y esta la mesentérica Inferior Esta vena Mesentérica Inferior Lo pueden ver Aquí Va a estar Llevando Lo pueden ver Aquí Va a estar Llevando La parte Del intestino Grueso ¿Ya? Desde Aquí Lo pueden ver Colon descendente Colon sigmoideo O ilio pélvico Y este El recto Y el ano ¿Ya? Obviamente Principal Es sobre todo El recto ¿Ya? La parte superior Del recto Porque el ano No tanto ¿Ya? Porque Recuerdan Cuando nosotros Vimos arterias Igual que hay arterias Hemorroidales Superiores Medias Inferiores Igual Van a ver Venas ¿Ya? Venas Venas Hemorroidales Superiores Medias Inferiores La superior Va hacia la mesentérica Inferior La media Va hacia la parte De la vena Ilíaca Interna Y la inferior Va hacia la vena Punta Van a verlo Todo va hacia Van a ver Hay un tipo de conexión Que hay entre la vena Porta y la vena Cá inferior Enseguida Lo vamos a ver ¿Vale? Y eso Lo que dicen De la cólica Izquierda La cólica La cólica media La cólica media Y la cólica superior ¿Ya? Igual Que las arterias ¿Ya? Y este se va a juntar Si lo pueden ver aquí Con la esplénica Más o menos unos dos centímetros De donde comienza El tronco portal ¿Ya? En la parte del borde superior Del páncreas Y ahora por último Que queda ver aquí Vemos Esta sería la vena Esplénica La pueden ver aquí La vena esplénica Esta vena esplénica Va a estar recogiendo Principalmente La sangre De la parte Del vaso Obviamente Y en la parte También de Una cierta parte Del estómago Del duodeno Y del páncreas ¿Ya? Porque si lo pueden ver ¿Se acuerdan Cuando nosotros Avanzamos Arterias plénicas Vimos que la arterias Plénicas Iba a tener Diversas ramas ¿Ya? Y la arterias Plénicas Iba a tener Una arteria Pancrática Ima Y una arteria Pancrática Magna ¿Se acuerdan? Que esto Iba a entrar Hacia la parte interna También dijimos Que la arteria Esplénica Y va a salir La arteria Gástrica Gastroepiploica Izquierda ¿Se acuerdan? Pues igual que va a haber Una arteria Gastroepiploica Izquierda También va a haber Una vena Gastroepiploica Izquierda ¿Ya? Van a ser homólogas Igual que venas Pancráticas ¿Ya? Que van a venir ¿Ya? Todo esto Principalmente va a ser Homólogo a las arterias ¿Ya? Entonces si hay arteria Hay una vena De retroceso Con el mismo Nombre ¿Vale? Por eso en casual Vieron que aquí Pone estómago Duden Y todas esas cosas ¿Por qué recoge esto? Ya por lo que le acabo De mencionar Hace un rato Bien Este era un cuadrilátero Conocido como el cuadrilátero De Rogier Por ahí se lo preguntan No he visto que se lo pregunten Pero por si acaso Esto es más o menos Lo que le acabo de decir ¿Se acuerdan? Vena esplénica Se une con la vena Mesentérica inferior Y va a formar El tronco esplénico Mesaraico Que este tronco esplénico Mesaraico A la altura De la segunda Vertebra lumbar Se une con la vena Mesentérica superior Para formar A la vena Porta ¿Ya? Este sería El tronco El cuadrilátero ¿Ya? Y este que hay aquí Inferior Van a ver que aquí Para dibujar Que no está dibujado Van a ver que aquí Va a estar La vena acá Inferior Bueno Principalmente Estaría la parte Estaría aquí Estaría aquí La vena acá Inferior Y aquí De la vena acá Inferior Van a salir Las venas Renales ¿Ya? Una vena renal Derecha Y una vena renal Izquierda ¿Ya? Para serlo sincero ¿Ya? Aquí voy a dibujarle Esta sería La vena Caba inferior Aquí iría La vena Renal Derecha Y esta sería La vena renal Izquierda ¿Ya? Y con la mesentérica Superior El tronco esplénico Meseraico Y la vena Mesentérica Inferior Formarían Este famoso Cuadrilátero De Roguiet ¿Ya? En las cuales Como saben Aquí Obviamente Su techo El tronco esplénico Meseraico Su piso La vena renal Izquierda En la parte Lateral Después En las venas Mesentéricas Superior E inferior ¿Cuál es su contenido De este cuadrilátero De Roguiet? Sería La Arteria Mesentérica Superior ¿Ya? Si este ven Está la orta abdominal Y aquí Estaría Soltando La arteria Mesentérica Superior ¿Esto dónde se encuentra? ¿O dónde lo podemos ver? Esto lo podemos ver Justamente Aquí está En la parte Posterior Pero bueno Se puede ver Aquí se lo pueden ver Esta es la arteria Mesentérica Superior Estaría justamente Donde está El El A el Donde estaría La cabeza Del páncreas ¿Ya? En el gancho Unciforme Que tiene El páncreas ¿Ya lo pueden ver aquí? Este es el páncreas Su cola Cuerpo Y esta sería su cabeza Con su ganchito Unciforme En los cuales Ahí estaría pasando ¿Ya? Estaría pasando La arteria Mesentérica Superior Y la vena Mesentérica Superior Ya lo pueden ver aquí Pero el contenido Del cuadro de Roguet Es la vena Mesentérica Superior Y para terminar De hablar Vamos a hablar Del tronco De la vena Vena porta El tronco De la vena Porta Ah Comenzó Marta Voy a hacerlo Un poquito Más rápido ¿Ya chicos? Aquí podemos ver Esto es lo que le acabo De mencionar Vena esplénica Vena mesentérica Inferior Formarían el tronco Esplénico Meseraico Con la vena Mesentérica Superior Formarían este tronco ¿Ya? Tronco portal Que se dirigiría Hacia la parte Del hígado Todo esto Va a llevar Sangre Del sistema Digestivo ¿Ya? Es decir La parte inferior Del esófago El estómago El intestino delgado Y el intestino Grueso ¿Ya? Lo pueden ver aquí Comienza a la altura De la L2 Como pone aquí Mide entre 8 A 10 centímetros Y va a desembocar En el hígado Mediante dos Dos ramas ¿Ya? Obviamente Esta vena porta Va a estar recibiendo Venas ¿Ya? Venas pilóricas Vena La vena coronaria Estomática Lo pueden ver aquí La vena coronaria Estomática ¿Se acuerdan? Cuando avanzamos Arteria coronaria Estomática Va a haber una vena Coronaria estomática ¿Ya? Quizás lo escucharon Ustedes con el nombre De gastrica izquierda ¿Ya? La coronaria estomática Conocida como Gastrica izquierda ¿Ya? Y todo esto Van a desembocar En la vena porta Igual aquí La vena umbilical Que esta vena umbilical Sería como Más en el neonato ¿Ya? Más en el niño Es por donde va a estar Yendo hacia Juntándose con la placenta ¿Ya? Y después ya eso Se va a obliterar Se va a volver Un cordón fibroso Que estaría Más o menos Juntándose con el ligamento Redondo Que este es del hígado Que enseguida Lo vamos a ver ¿Ya? Y las ramas terminales Lo que les dije Va a ser una derecha Y una izquierda ¿Ya? En lo cual es la derecha Va a ser la más voluminosa Es decir que se va a dirigir Hacia la parte del lóbulo Derecho del hígado Y hacia la parte del lóbulo Cuadrado Y el despigue ¿Ya? Eso lo vamos a ver Cuando vencemos hígado Son unos lóbulos Suspensoria Diafragmáticas Del ligamento Suspensorio Y las parombilicales ¿Ya? Las císticas Ya saben ustedes De la parte de la vesícula biliar Las parombilicales Que son unas venas Que están aquí Conectándose Con la parte del ombligo Lo pueden ver aquí Aquí esto haría representación A la umbilical Son las parombilicales Que se estarían dirigiendo Ya esto No se lo suelen preguntar Pero por si acaso Bien ¿Qué son las conexiones Puerta y vena cava inferior? Son lugares Donde se va a conectar El sistema portal Y el sistema de la vena cava inferior ¿Para qué existe esto? Esto principalmente existe Por si hay obstrucción Ya sea Van a ver esto Se lo voy a dibujar Aquí imaginemos Que este circulito Es un órgano ¿Ya? Este órgano Va a estar Drenado Venosamente Por dos partes Unas venas Que se van a dirigir Hacia el sistema portal Y unas venas Que se van a dirigir Hacia la vena cava inferior ¿Ya? Bien ¿Qué pasa? Quizás cuando falla Algún sistema Si falla por ejemplo El sistema portal O falla el sistema De la vena cava inferior Es como que Si esto falla Se va a retener líquido ¿Ya? Se va a producir Un edema Y va a haber Hinchazón De la persona ¿Ya? He dicho hinchazón No inflamación Son cosas diferentes ¿Ya? Va a haber una hinchazón Y eso Eso quiere decir De que Se necesita Drenar Por otra parte Y estos sistemas Estos sistemas de conexión Son importantes Porque Si por ejemplo Más se suele dañar El sistema portal ¿Por qué? Porque como ustedes saben El hígado Es una estructura Bastante lábil Es decir Que se puede dañar Digamos Una persona Toma demasiada Cerveza Le puede dar Una cirrosis hepática ¿Ya? O si consume Demasiado Demasiadas grasas ¿Ya? Le puede producir Un daño hepático ¿Ya? Por lo tanto Si se daña El hígado Por ejemplo Estas venas Portas No van a hacer Conexión Ya después Van a ver En histología Cómo es Cómo se va Dividiendo Aquí Venas Interlobulillares Que van a drenar La vena Centrolobulillares Y todas esas cosas Cuando no se puede Realizar este procedimiento Es como que La sangre no puede pasar Porque hay obstrucción En el hígado Aquí están los hepatocitos Y aquí Se podría decir Que está el tema Aquí va a estar pasando Bien Aquí lo que pasa Es que aquí van a haber Unas células Conocidas como Unas células Deito En las cuales Estas células Deito Cuando se producen Algún daño Se pueden fibronizar Que es decir Volverse fibrosas Y esto va a ocasionar Que no haya un buen flujo ¿Ya? Un buen flujo de sangre Y por lo tanto Aquí se va a estar Más bien Más bien La sangre va a retroceder En vez de estar avanzando Hace el hígado Va a la sangre a retroceder Y estos sistemas de conexión Van a hacer que Ah, no puedo Por la parte portal Pues entonces Me voy a ir por la parte De la vena acá inferior Por la parte De la vena acá inferior ¿Ya? Y obviamente Si esto no se regula Aquí puede producirse Un daño En este tipo de conexiones Y formar diversos problemas ¿Ya? Van a ver que hay tres Uno Aquí en la parte Del esófago Uno En la parte Del recto Las hemorroidales Y una Aquí en las partes De las conocidas Como las umbilicales ¿Ya? Bien En el esófago Si se produce esto Y no se controla Van a ver que aquí Se van a formar Las famosas Várices esofágicas Aquí Si no se controla Se van a formar Las hemorroides ¿Ya? Que recuerdan Cuando les hablé Había unas hemorroides Superiores Y unas hemorroides Inferiores ¿Ya? Relacionadas con La hemorroidal media Y la hemorroidal inferior ¿Bien? Estos sistemas porta Estas conexiones Que hay entre el sistema porta Y el sistema de la vena Acá inferior Es lo que le acabo de mencionar Si un casual No se puede por un lado Se va a ir por el otro ¿Ya? Y así Se evita Que se acumule Es decir Que haya retención De sangre ¿Ya? Se vaya por el otro lado ¿Ya? Lo que le he dicho Anastomosis esofágicas Anastomosis Hemorridales Y parombilicales De aquí De las esofágicas Sería La vena Entre la vena Coronaria estomática ¿Se acuerdan? Cuando la avancé Vena coronaria estomática Que drenaba en la vena porta Y ustedes se acuerdan Del esófago Va a haber unas ¿Se acuerdan que el esófago Iba a llegar Arterialmente Por unas Arterias que venían De la arteria Tiroidea inferior También por unas Ramas Arterias esofágicas Que venían De la aorta Torácica Y esto van a ser Estas de la aorta Torácica Y de aquí Van a estar Haciendo conexión ¿Ya? Va a haber una conexión Igual que las hemorroidales Le acabo de mencionar Que las venas Hemorroidales superiores Que van a dirigirse Hacia la vena Mesentérica inferior Van a hacer conexión Con las venas Hemorroidales medias ¿Ya? ¿Hay alguna duda chicos? Porque esto sería Esto sería lo último Del sistema Bueno Del sistema portal Algo que no quedó claro Que haya habido duda Está difícil Pero se entiende Auxi Sí, sí La verdad No les puedo mentir ¿Ya? Algo que te quiero decirle Aquí De la vena porta Es que va a formar La triada portal ¿Ya? A ver ¿Qué es lo que les mencioné En la anterior clase? ¿Se acuerdan? La triada portal Que sería una arteria Una vena Y el conducto Colédoco ¿Ya? La arteria hepática propia Aquí tuviésemos La vena porta Y aquí el conducto colédoco Que dijimos que se formaba Por la unión Del conducto cístico Con el conducto hepático ¿Ya? ¿Qué va a llevar El conducto colédoco? Los que les mencioné La bilis Va a que desemboque En la segunda porción Del duodeno Junto con el conducto Pancrático ¿Ya? ¿Alguien se acuerda Cómo se llamaba La ampolla Y el Y el sphincter De Donde desembocaba El conducto colédoco En el duodeno Era la ampolla De bate Y creo que era El sphincter Principal De hoy El sphincter de hoy Bien ¿Ya? Pues pregunta de examen ¿Ya chicos? ¿En qué porción Del duodeno Va a desembocar? ¿Primera, segunda, tercera ¿O cuarta? Segunda Segunda Bien ¿Ya? Segunda porción En la papila Carúncula ¿Ya? Mayor o principal Que sería La ampolla de váter Con el sphincter de hoy Bien Aquí lo que les mencioné Hace un rato Esta es la vena fuerte Aquí es la triada portal Es pregunta de histología Quizás de anatomía Quizás se lo preguntan Que no creo Más es histología Bien Y este se va a estar Distribuyendo ¿Ya? En cada vez más pequeños Como les dije En capilares ¿Ya? Estas venas Esta vena portal Después una rama derecha Una rama izquierda La rama derecha Es la que va a estar La que va a llevar A más lugares ¿Va? ¿Ya chicos? Esto ya es la segmentación hepática Que esto ya lo vamos a llevar El miércoles Este miércoles ¿Ya? Bien Y después se va a vivir En venas interlobulillares Que van a drenar En la vena centrolobulillar Van a ver Quedan 10 minutos Van a ver Más o menos ¿Ya? Esta más La parte de Como está así Formado el hígado Aquí la vena centrolobulillar Aquí Van a ver Hepatocitos ¿Ya? Hepatocitos Aquí O también Aquí conocido Como la trabécula La trabécula ¿Cómo se llama la trabécula? Bueno Y aquí van a estar De aquí van a estar Justamente en estas puntitas Van a estar La triada portal Van a dirigirse Todas hacia la vena centrolobulillar Y es como que le dije hace un rato Va a ir un buen flujo ¿Ya? Un flujo Cuando va hacia el centro Se llama centrípeto ¿Ya? Si va hacia el inverso Sería centrífugo Bien Todos estos Van a venir A la vena centrolobulillar Y la vena centrolobulillar Va a formar estas venas ¿Ya? Va a haber unas venas Suprahepáticas ¿Ya? También va a haber unas venas Muy pequeñas Va a haber unas Grupo anterior Un grupo superior Y un grupo inferior ¿Ya? El grupo inferior no es tanto ¿Ya? Es más por Hacia la parte del lóbulo De Spiegel Y todo eso Las más importantes Son las del grupo superior Estas venas suprahepáticas En las cuales son tres ¿Ya? O son tres ¿Ya? O en las cuales Esta Esta media Se suele normalmente Anastomosar aquí Y se juntan Estas dos ¿Ya? Esto lo van a ver Cuando nosotros Avancemos en el anfiteatro Verán que La vena cava inferior Va a estar pasando Y estas venas Suprahepáticas Va a desembocar En la vena cava inferior ¿Ya? Para que esta vena cava inferior Desemboque En la aurícula ¿Qué aurícula del corazón ¿Qué aurícula del corazón? ¿Derecha o izquierda chicos? Derecha Bien En la aurícula derecha del corazón ¿Ya? Como ustedes saben El lado derecho del corazón Es venoso Y el lado izquierdo Es arterial ¿Bien? Esta vena cava superior Cava inferior ¿Ya? Esta vena suprahepática Va a desembocar En la vena cava inferior Que va a estar pasando Más o menos En la parte posterior Del hígado ¿Ya? Lo pueden ver Esto en el anfiteatro Lo van a ver Se puede meter hasta el dedo ¿Ya chicos? Son bastante Grandes Bien Y ahora para terminar Vamos a ver aquí La vena cava inferior ¿Ya? Lo pueden ver aquí La vena cava inferior Es bastante voluminosa ¿Ya? Va a comenzar a la altura De la L4 Homóloga Homóloga Va a estar en la parte derecha De la aorta abdominal ¿Ya? Y dibujando Aquí estaría la Aquí estaría la aorta abdominal Y aquí está la vena cava inferior ¿Ya? Como ustedes saben La aorta abdominal Es más izquierda La vena cava inferior Es más derecha ¿Ya? Eso no se tienen que olvidar Porque acuérdense Principalmente La vena cava inferior Va a pasar detrás del hígado ¿Ya? Y el hígado está más Hacia la parte derecha ¿Ya? Si quieren recordarse Que aparte Esta Algo que se me olvidó mencionar Esta vena suprapática No es que van a desembocar En la vena cava inferior Estas son el principal Sostén del hígado ¿Ya? En el hígado van a ver Que tiene diversos ligamentos Ligamento triangular Ligamento redondo Ligamento falsiforme ¿Ya? Pero el principal Sostén del hígado Son las venas suprapáticas ¿Ya? El principal sostén Bien De la vena cava inferior Van a ver Que van a drenar Venas Del propio abdomen Y unas venas Que son fuera del abdomen ¿Ya? Extra abdominales De las venas Abdominales Se van a dividir en dos Unas parietales Y en unas viscerales ¿Ya? De las parietales Podemos ver Que son dos venas ¿Ya? Las venas Diafragmáticas inferiores Homólogas A las arterias Diafragmáticas inferiores ¿Ya? Si lo pueden ver Esta sería la vena Acá inferior Aquí Vena diafragmática Inferior ¿Ya? Esta vena diafragmática Inferior Pongo esta imagen Porque si se acuerdan Cuando nosotros Aventamos glándula Suprarenal ¿Se acuerdan Cuando vimos Que la glándula Suprarenal Iba a tener Una arteria Suprarenal Superior Media E inferior Y las venas Como les he dicho Son homólogas Van a haber Unas venas Suprarenales Superiores Medias E inferiores ¿Ya? Todas estas Van a drenar En la vena Caba inferior ¿Ya? La suprarenal Superior Va a dirigirse Hacia la diafragmática ¿Ya? Hacia la diafragmática Inferior Y así drenar En la vena Caba inferior ¿Ya? Y después Las venas Lumbares Que serían Las otras Parietales ¿Alguien me podría decir Qué significa Parietal Chicos Para ustedes? Que están pegadas A la pared Bien Muy correcto ¿Ya? Que van a estar Principalmente Pegadas Hacia la parte De la pared ¿Ya? La pared Abdominal Bien Hemos visto La vena Diafragmática Inferior Que va a dirigirse Hacia la parte De la vena Caba inferior Trayendo A las venas Supra A las venas Supra Renales Superiores ¿Ya? Después tenemos A las venas Lumbares ¿Ya? Que van a ser Alrededor de unas Tres a cuatro ¿Lo pueden ver aquí? Si se acuerdan Cuando nosotros Avanzamos Arterias lumbares Dijimos que aquí Venía la arteria Lumbar Y la arteria Lumbar Se iba a dividir En dos ¿Ya? Una parte Dorsal Y una parte Abdominal ¿Ya? Y la parte Dorsal Se iba a dividir En una parte Una parte Una parte Medular ¿Ya? Que se va a dirigirse Hacia la parte De la médula espinal Y una parte Dorsal Bien Las venas Van a ser lo mismo Solo que al contrario ¿Ya? Van a dirigirse De la parte Dorsal Y de la parte Medular Y aquí De la pared Abdominal Para formar Estas venas Lumbares ¿Ya? Van a ser A la inversa Para dirigirse Hacia la vena Cá inferior Esto que les estoy Explicando No hace falta Que se lo prendan Si solamente Vean Venas parietales De la vena Cá inferior Son dos Diafragmáticas Inferiores Y lumbares Las lumbares Son de tres A cuatro Listo Ahí está No hace falta Que se lo prendan Más No se lo preguntan Más profundo ¿Ya? Igual que las Venas viscerales Van a ver Que son dos ¿Ya? Las venas Cáxulares O también Conocidas como Suprarrenales Y las venas Renales ¿Ya? Las venas Renales Son las que Vienen de la parte Obviamente Del riñón ¿Ya? Van a ver Que hay una Vena renal Izquierda Y una vena Rrenal Derecha Alguien me Podría decir Más o menos Cual creen Que sea más Larga La vena Rrenal Derecha O la izquierda Sabiendo Que la vena Acá inferior Está en la Derecha ¿Cuál creen Que sea? La izquierda O la derecha Bien La izquierda Más larga ¿Ya chicos? ¿Se acuerdan? Porque la vena Acá inferior Está más A la derecha Por eso Que la vena Tiene que ser Un poquito Más larga ¿Ya? Pero esa No solamente Es su peculiaridad De esta vena ¿Ya? De esta vena Renal izquierda ¿Ya? Su peculiaridad Sería de que En esta vena Va a desembocar Esta otra vena ¿Ya? Esta otra vena Se conoce Como la vena Espermática ¿Ya? Solamente De las venas Espermáticas No es que nosotros Tenemos dos testículos Obviamente Los hombres Las mujeres Son ovarios ¿Ya? Y estas venas Vamos a ver Enseguida Que van a formar Unos grupos Y va a formar Un plexo Ya conocido Como el plexo Pampiniforme ¿Ya? Aquí lo pueden ver Este es el plexo Pampiniforme Y este plexo Pampiniforme Va a formar La vena ¿Ya? La vena Espermática En el hombre Y la vena Ovárica O Obotovárica ¿Ya? Ovárica Mejor decir En la mujer ¿Ya? En el hombre Sería la vena Espermática Y en la mujer Sería la vena Ovárica ¿Ya? Muy diferente Hombre Mujer Y solamente La izquierda ¿Ya? Porque la derecha Va a drenar Directamente En la porta Este va a drenar En la puerta ¿Ya? Pero en cambio La izquierda Va a drenar En ¿En dónde Chicos? En la vena En la vena En la cava Inferior O en la porta La izquierda Ya en la izquierda Ya en la izquierda Bien Después vamos a ver aquí Las venas capsulares ¿Ya? La capsular media Lo pueden ver aquí Aquí está la glándula Suprarnal Las suprarrenales O capsulares medias Va a desembocar Directamente En la vena Acá inferior ¿Ya? Y la vena Suprarnal inferior Va a desembocar En la vena Renal ¿Ya? Esta ya Tanto la vena Renal izquierda Como la vena Renal derecha Va a ser lo mismo Solamente que La diferencia Sería esta vena Espermática ¿Ya? La única diferencia Que hay Bien ¿Qué pasa si Existe algún Tipo de obstrucción? ¿Ya? Van a ver tres Si hay una obstrucción En la vena Renal Si es decir Se obstruye Quizás por Yo que sé Algún Algún problema Vascular Va a haber Tres tipos de emergencias Una Una emergencia La cual va directo Hacia la vena Cava inferior ¿Ya? Una que va directo Hacia la vena Cava inferior Una reno Acigolumbar En las cuales Va a haber una conexión ¿Ya? Y esto Ya esto principalmente Y estas venas Adiposas Que esta vena Adiposa Principalmente Es formado Este arco Lo pueden ver aquí Este arco En los cuales Va a terminar O en la capsular Superior Va a desembocar En la vena Diafragmática Superior O en la parte De la vena Espermática Si lo pueden ver Esta vena Capsular Esta vena Adiposa Está Desembocando aquí En el plexo Pampiniforme Que va a formar La vena Espermática Solamente Eso sería En la parte izquierda ¿Ya? Obviamente La izquierda Va a drenar En la vena Renal La derecha También estaría Esta conexión Pero esta va a drenar En la portal Y después Aquí hay unas venas Ureterales Estas son La parte De las Viscerales ¿Alguna duda Chicos? Que haya habido Hasta ahora Voy a poner play Esto se lo voy a subir Después A su plazo Vamos a continuar Ya lo último Ya hemos visto Las venas Que va Las venas Abdominales ¿Ya? En las cuales Hay unas venas Parietales Que van a estar En la pared Que son dos Las diafragmáticas Inferiores Y las lumbares Que son de 4 a 5 Y de las venas Viscerales Hemos visto Que son Dos Estas capsulares Medias Y estas renales Hay una renal Hay una renal Hay una renal derecha Y una renal derecha Y una izquierda En las cuales La izquierda Es más grande Y va a estar Recibiendo A la vena Testicular ¿Ya? Obviamente Vena testicular En el hombre Y vena ovárica En la mujer ¿Ya? Solamente la izquierda La derecha Se va hacia El sistema portal Bien Ahora vamos a ver Las venas Que drenan En la vena Acá inferior Pero están Fueras del abdomen ¿Ya? No van a ser del abdomen Van a estar Hacia la parte externa Que son dos La vena umbilical Que es la que le mencioné Hace un rato Que es un órgano Más bien fetal ¿Ya? Ustedes se acuerdan El niño Va a estar Si ustedes vieron Así en histología Vieron que principalmente La principal forma De la formación De la sangre En el niño Sería mediante el hígado ¿Ya? Después se va Hacia la parte medular Y después ya Hacia la parte Hacia la parte De la médula ósea ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? Bueno Aunque esto es más histología Pero por eso en caso Alguien se acuerda Donde se forma la sangre Chicos ¿Dónde se forman Los eritrocitos? ¿Dónde se forman Los eritrocitos? De todos los huesos Largos Fémur Bien Van a ver Que es Esto es un hueso largo El hueso largo Le hacemos un corte Y veremos Que tiene su parte Una parte compacta Y una parte esponjosa ¿Ya? En las partes esponjosas ¿Ya? En las cuales Esta parte esponjosa Va a tener obviamente Su médula ósea Amarilla Y su médula ósea Roja ¿Ya? De la parte De la médula ósea roja De los huesos largos Se van a estar formando Los eritrocitos ¿Ya? No les pregunto Examen de histología Pero es bueno Que lo sepan ¿De dónde se forma La sangre? Por si alguien Les pregunta Bien Continuamos Bien Aquí dijimos Que estas venas Que van fuera del abdomen Van a ver Unas venas Van a ser dos Venas umbilicales Que esta sería Principalmente En la parte del neonato Ya en la parte del niño Que va a estar conectando Al niño Obviamente Con la parte De la placenta ¿Ya? Con la placenta De la madre En la cual Obviamente aquí Si lo pueden ver En el feto Conduce el hígado Si a la vena Acá inferior Y todas esas cosas Pero después del nacimiento Esta se va a obliterar Es decir Se va a atrofiar Se va a volver Así se va a volver Más bien Como un cordón fibroso Que va a estar Juntándose con el ligamento Redondo Del hígado Bien Y la otra Serían las venas Espermáticas ¿Ya? Venas espermáticas En el hombre O venas ováricas En la mujer ¿Ya? Si lo pueden ver Como les mencioné Hace un rato Lo pueden ver aquí Es testículo Del testículo Van a ver aquí Que se van a formar Van a salir Entre unos 8 a 10 ramos En los cuales Si pueden ver De 5 a 6 son anteriores Y de 2 a 3 son posteriores ¿Ya? En los cuales Estas Las anteriores Van a estar Van a estar formando Todo esto Todas estas 8 Estas de 8 a 10 venas Van a estar formando El plexo pampiniforme ¿Ya? El plexo pampiniforme En el hombre Estarían saliendo Por el conducto inguinal ¿Ya? Adentro del cordón Espermático ¿Ya? Y esto irían Hacia la parte De la izquierda Irían hacia la parte De la vena renal Izquierda ¿Ya? Y las derechas Irían principalmente Hacia la parte De la vena porta Bien Aquí tenemos Ya Y eso y eso Que perdón Perdón chicos Me estoy confundiendo Ahí La izquierda Iría hacia la parte De la vena renal Pero las derechas Irían directamente Hacia la parte De la vena De la vena Acá inferior ¿Ya? Y me estaba confundiendo Yo chicos Perdón Mi error Como ustedes Le he dicho El sistema portal Es solo sistema digestivo ¿Ya? No sé por qué Le estaba diciendo Sistema portal Quería decirle Venaca inferior ¿Ya? Dicen ahora Estoy viendo Que digo Sistema portal El sistema De la vena Acá inferior ¿Ya? Solamente la derecha ¿Ya? Porque la izquierda Va a ir hacia la parte De la renal ¿Ya? Ese motivo Por el cual El testículo Izquierdo Se puede quizás Hinchar O producir Algún tipo Como de daño ¿Ya? Ya que aquí Van a ver Que va Va a ir al renal Y después A la vena Acá inferior En cambio La derecha Va a ir directamente Hacia la vena Acá inferior ¿Ya? Después aquí Tenemos las venas ováricas Estas ya serían En la mujer O también conocidas Como uterováricas Que nacen obviamente Aquí de la parte Del útero Y de la parte De las trompas De falopio Del ovario Van a seguir A la parte Del ligamento redondo Y esto Van a formar igual Van a formar El famoso Plexo pampiniforme Que les dije hace un rato Y van a terminar Principalmente En la parte De la vena Acá inferior ¿Ya? O en la parte Renal Y con eso Terminaríamos todo Chicos ¿Hay alguna duda? Algo que No haya quedado claro? Si podría explicar Un poco por encima Por favor Es que entré algo tarde Bueno Ya Algo así por encima Ya Que después tengo que ir a mi clase Dijimos que hay dos sistemas ¿Se acuerdan Que nosotros avanzamos venas? Dijimos que las venas Habían tres tipos De afluentes O se podría decir algo así Más o menos ¿Ya? Que sería una parte Un sistema Un llenaje sistémico Un sistema portal Y un sistema pulmonar ¿Ya? El pulmonar lo conocemos Que es esa base A la parte de los pulmones ¿Ya? La famosa La famosa Vena pulmonar Para hacer la hematosis ¿Ya? Dejar el dióxido de carbono Y absorber oxígeno El sistema sistémico Son aquellas que van a estar Siguiendo a las arterias ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que van a ir Desde lo más pequeño Y van a formar Venas cada vez Más grandes En cambio Un sistema portal Se caracteriza Principalmente Porque va De lo pequeño Va a formar un tronco Y se va a volver otra vez Pequeño ¿Ya? Eso es lo que caracteriza Un sistema portal ¿Ya? Las venas normalmente Como les he dicho Son pequeños Y van troncos más grandes En cambio El sistema portal Se encarga de Es pequeño Se hace grande Y se vuelve otra vez Pequeño ¿Ya? Capilar Tronco Capilar Van a haber dos sistemas portales Uno arterial Otro venoso El venoso Es el que vemos aquí Que es el de la parte abdominal Y el arterial Es la parte del hipotálamo Que el hipotálamo Con la hipófisis Lo va a unir ¿Qué van a ver? Después Más adelante Bien Esta vena porta Se va a estar formando Por dos arterias ¿Ya? Por esta vena Mesentérica Superior Y este tronco Esplénico Mesaraico Que este tronco Esplénico Mesaraico Se formaría Por la vena esplénica Y la vena Mesentérica Inferior ¿Ya? Lo pueden ver Vena mesentérica Inferior Junto con la vena esplénica Formaría en el tronco Esplénico Mesaraico Que se junta Con la vena mesentérica Superior A la altura De la segunda Vertebra lumbar Para formar Este tronco portal ¿Ya? De unos 8 a 10 centímetros Que se dirigiría Hacia la parte del hígado ¿Ya? Toda esta vena porta Va a estar llevando La sangre Del intestino ¿Ya? De todo Del estómago De la parte inferior Del esófago Intestino delgado Intestino grueso ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Con este motivo De llevar aquí La glucosa Llevar Proteínas Llevar diversos componentes Ya sea hasta fármacos Si nosotros tomamos Alcohol Todo lo que consumamos Se va a ir Hacia la parte Del hígado ¿Ya? Por eso es que Todo Todo lo que se consuma Se va al hígado Y por eso es que El hígado es bastante importante Hay que cuidarlo ¿Ya? Bien El de la mesentérica Superior Lo pueden ver aquí Que va a llevar Igual que la arteria Va a estar la parte Del intestino delgado Y la mitad Del intestino grueso ¿Ya? La parte del ciego Colón ascendente Y la mitad Del colon transverso La vena mesentérica Inferior Va a llevar La mitad Del intestino grueso Es decir La mitad del colon transverso El colon descendente El colon sigmoideo Oiliosecal Oiliopélvico Perdón Y la parte Superior del recto ¿Ya? Porque después van a haber Unas venas hemorroidales Medias e inferiores Que van hacia otra parte Y la vena esplénica Que le comenté aquí Que va a estar llevando Esta la parte Del vaso La parte del estómago Y la parte del páncreas ¿Ya? Va a haber Se acuerdan Que en arterias Hay arterias Que llegan al páncreas Igual que llegan al estómago Pues estas venas Van a ser igual Homólogas Cuadrilátero de Rogier Que este principalmente Para la vena mesentérica Superior Lo pueden ver aquí Como está delimitado Bien Una vez que hemos hablado Cómo se forma Este tronco portal Que le he dicho Del tronco esplénico Meseraico Y la mesentérica Superior Va a formar este ¿Ya? Tronco portal Este tronco portal De 8 a 10 centímetros Va a estar dirigiéndose Hacia la parte del hígado Este tronco portal Va a formar La triada portal ¿Qué es la triada portal? Sería arteria Vena Y conducto ¿Ya? Arteria hepática propia Vena porta Y el conducto colédoco ¿Ya? El conducto colédoco Que es el que se va a encargar De llevar bilis A la segunda porción Del dodeno ¿Ya? ¿Qué es la bilis? La bilis se encarga Principalmente De emulsificar los lípidos ¿Ya? Es como que Deja ser los lípidos Por así decirlo Porque el jugo gástrico No va a deshacer los lípidos ¿Ya? Por eso tiene que realizarlo Esta bilis ¿Ya? Igual también va a haber Amilasa Que viene de la parte Del jugo pancrático Estas venas portas Accesorias Son venas Que van a dirigirse Primeramente Hacia la parte del hígado ¿Ya? Si lo pueden ver aquí Hay diversas venas Esto no se lo suelen preguntar Los auxiliares Ni los auxiliares Ni los doctores No preguntan Pero por ahí ¿Qué son estas conexiones Porta-vena-cada-inferior? Lo que le he dicho Hace un rato Son los que van a estar Si falla el porta Se van a ir Hacia la vena-cada-inferior O si falla La vena-cada-inferior Se van a ir Hacia la parte portal ¿Ya? Según Hay tres Las esofágicas Las rectales Y la parte De las parumbilicales ¿Ya? En las cuales Como le he dicho Si hay algún Si se produce Si hay algún tipo de daño Por ejemplo Hay una cirrosis Debido a que el paciente Toma demasiado alcohol Se va a estar No puede pasar La sangre Hacia la parte del hígado Para que el hígado Se combine Y después Se vayan por las venas Suprahepáticas Hacia la conducta Hacia la vena-cada-inferior ¿Ya? Por lo tanto Va a haber un retroceso De sangre Y se va a ir Por otras partes ¿Ya? Lo que le acabo de decir Si se produce En el esófago Pero está Bastante tiempo Se van a formar Unas várices esofágicas Si es en el recto Se van a formar Las famosas Hemorroides ¿Ya? Habrán escuchado Bastante las hemorroides ¿Ya? Ya sean por chistes Conuncios Bien Estas venas Lo que he dicho aquí Estaba en la triada portal Estas venas Se van a hacer Cada vez más pequeñas Hasta convertirse En venas Introlobulillares Venas introlobulillares Y después aquí Las venas suprahepáticas ¿Ya? En las cuales son dos O en algunos lugares Van a haber tres Ya según Que son unos grandes vasos Si lo pueden ver aquí Que van a drenar En la vena-cada-inferior Que esta vena-cada-inferior Va a pasar posterior Al hígado ¿Ya? Para que esta vena-cada-inferior Lo va a llevar Va a llevar la sangre Hacia el corazón La parte derecha O izquierda Chicos ¿Qué dicen ustedes? ¿Y el corazón? La parte derecha Y ya con esto Terminaremos La vena suprahepática Que aparte Estas venas suprahepáticas Son el principal sostén Del hígado De las venas De la vena-cada-inferior Aquí lo pueden ver La vena-cada-inferior Va a ser bastante grande Va a estar Hacia la parte derecha Relacionada Con la aorta abdominal Que está En la parte izquierda Ya esta Se va a encargar Principalmente De recibir sangre Obviamente De la parte abdominal Y también De la parte de la pelvis Esta está formada Principalmente Lo pueden ver aquí Por estas dos venas Las venas ilíacas Pueden ver aquí Una vena ilíaca externa La interna Va a juntarse Y va a formar Una vena ilíaca Primitiva o común Y esto va a estar Formando a la vena-cada-inferior ¿Cómo se forma La vena-cada-inferior? Por las venas primitivas Ilíacas Las venas ilíacas Comunes O primitivas Esta es la pregunta De examen Del año pasado ¿Cómo se forma La vena-cada-inferior? Habían dos espacios Y era tan solamente Como poner Vena-ilíaca Común Derecha Y en el otro espacio Vena-ilíaca Común Izquierda Listo Súper fácil Y se ganaba en el punto ¿Ya? Ustedes en ese rato Es como decir ¿Cómo se forma La vena-cada-inferior? Por las venas ilíacas Comunes ¿Ya? Tanto derecha Como izquierda Y de esta vena-cada-inferior Van a estar Trenando diversas Venas ¿Ya? Van a haber Unas venas parietales Y unas venas viscerales Por la parte abdominal ¿Ya? Las venas Diafragmáticas Inferiores Pueden ver aquí Y las venas lumbares Estas venas Van a estar en la pared Y las venas viscerales Son las venas Obviamente Lo que significa Víscera Significa órgano ¿Ya? Parital significa Más o menos pared Y visceral Y visceral significa Los órganos ¿Ya? En las cuales Van a ser dos La vena capsular media O también conocida Como vena Suprapat Suprapat Suprarenal Perdón Suprarenal En las cuales Si lo pueden ver Esta glándula suprarenal Va a tener una superior Una media Y una inferior ¿Ya? Lo mismo que la anterior Va a tener directamente La suprarenal media La superior Va a dirigirse Hacia la vena Diafragmática inferior Y la inferior Se va a dirigir Hacia la vena renal ¿Ya? Tanto izquierda Como derecha De las venas renales Va a ser la izquierda La más larga ¿Por qué? Porque la vena Acá inferior Está en la parte derecha ¿Ya? Por eso es que la izquierda Es más larga Porque tiene que llegar Al riñón Esta vena Esta vena Esta vena renal Izquierda Su característica Va a ser que va a drenar Esta vena ¿Ya? Esta es conocida Como la vena Espermática ¿Ya? En el hombre O vena ovárica En la mujer Bien Y después van a ver Cuando hay obstrucción Unos tres tipos de Vías No están Relevante ¿Ya? Ah, esta vena Testicular O también conocida Como ovárica La izquierda Va a drenar Aquí En la vena renal Y la derecha Va a dirigirse Directamente Hacia la vena Cava inferior ¿Ya? Bien De las venas Que son fuera Del abdomen ¿Ya? Fuera del abdomen Es decir que no van a estar Aquí en la porción abdominal Sino van a estar Principalmente Aquí en la parte De la pelvis O así Van a ver que son dos Venas umbilicales Que estas serían El neonato ¿Ya? Esta sería La famosa Vena que va a estar Conectando El hígado Con la placenta De la madre Es decir que va a estar Conectando al bebé Como ustedes saben Donde se forman Primeramente los eritrocitos En el hígado ¿Ya? Después ya se da En la parte De la médula ósea ¿Ya? De los huesos largos Que le mencioné hace un rato Van a verlo Hay La formación de sangre Es bastante bonito Lo van a ver En En histología Y después Esta vena renal O vena Arteria umbilical O vena umbilical Porque son Arterias y venas Estas se van a obliterar Y se va a formar Un cordón fibroso Que va a estar Reemplazando la parte Del ligamento redondo Que el ligamento redondo Es el que va a ir Hacia la parte del hígado ¿Ya? Y va a conectar La parte del ombligo La parte del ombligo Con el hígado Y después La venas espermática Si es en el hombre Y la venas ovárica Si es en la mujer Como le he dicho La izquierda La izquierda Va directo Hacia la vena Acá Hacia la vena renal ¿Ya? Y la derecha Va a ir directamente Lo pueden ver aquí Está la vena espermática Perdón Está La vena La vena ovárica ¿Ya? La vena ovárica ¿Ya? Derecha ¿Ya? Que va a ir directamente Hacia la vena acá En cambio La izquierda Va a ir ¿A dónde? ¿Hacia qué vena Va a ir chicos? La izquierda La vena espermática O vena ovárica Vena renal Izquierda Bien Hacia la vena renal Izquierda ¿Ya? Y nada más Con eso Concluiríamos ¿Ya? De la vena espermática Van a ver Que aquí se forma Un famoso Plexo Pampiniforme Pero nada más Solamente eso Bien ¿Hay alguna duda chicos? ¿Algo